¿Él es un típico novio moderno? Una chica más linda que he conocido jamás. Y además es millonaria, ¿no? Bueno, no tengo por qué preocupar. Sacrificado. Sé que aquí estuvo la gabacha. Y te voy a demostrar que lo hecho en México está mucho mejor. Cumplidor. Nunca me imaginé que fuera buena la cama. Buenísimo. Y como todos los hombres, sincero. ¿Quiénes son estas mujeres? No, no, no es lo que parece, doctora. Nada es lo que parece aquí. No tengo novio. ¿Y estás solito en la cabaña? A Saltacuna. Pero tiene un pequeño defecto. ¿Y si me llegó a enterar de otra infidelidad tuya? Por insignificante que sea. Estás de boda. ¿No que estabas a raro? No te quiero volver a ver en la vida. ¿Y la boda? Una comedia de enredos picantemente divertida. Porque todos conocemos uno. Todas niñas. Salí a hacer ejercicio. ¿En calzones? Solo en cines.